Rendición de cuentas dos mil quince, se ha impulsado el deporte, generando espacios idóneos para que los catamallenses realicen prácticas deportivas en condiciones adecuadas, aportando con personal técnico, indumentaria y transporte. Se ha regenerado dieciséis espacios deportivos en Catamayo y sus parroquias, con mini cubierta, graderío, iluminación y baterías sanitarias, por un municipio humanista y progresista.